La sala de exposiciones de Dodeca, acá en Carrasco, presenta los sueños lúcidos de Gorky Volar. Es una muestra muy particular, como ustedes podrán estar apreciando, de pinturas que a mí realmente me atraparon. Siempre conocí desde hace relativamente poco la obra de Gorky Volar, nacido en 1944. Es un artista, nació en Montevideo, un artista muy particular que, llegado un momento de sus estudios, se da cuenta que hay cosas como el constructivismo que le puede interesar. Entonces, toma clases con José Gurbich. Ahora, en la sala de Dodeca, con un prólogo de Pablo Tiago Roca, presentan esta muestra, donde se ve la pintura de este artista interesante. Una pintura como metafísica, como dice Tiago Roca en su prólogo, los individuos están como haciendo alguna actividad que no se sabe cuál es, pero todo ese mundo está como estático. Nos encontramos con una cuestión, para mí, tal vez como metafísica. A Volar no le gusta mucho que se le compare con otros artistas, pero para dar una idea, yo creo que es un clima metafísico el que está dentro de sus pinturas. Trabaja el color, siempre trabajó un dibujo muy ajustado, pero, como él dice, es fundamental la estructura dentro de la obra. Si bien no hay una estructura visual, como hemos visto, una estructura a la vista, como vemos en la escuela de Torres, por ejemplo, los alumnos de Torre García, lo que tiene si hay una estructura de elementos que están dispuestos dentro del plano pictórico, dentro del dibujo, que están muy organizados. Y después, bueno, ese clima que tiene la obra de Gorky. Estos son algunos de los documentos que acompañan la muestra acá en la sala DODECA, y ahí encontramos los folletos, los volantes del taller de Montevideo, que fue uno de los fundadores, 26 de octubre de 1964, con una estética, una gráfica propia de aquellos tiempos. Y él ahí expuso con Clara Scremini, aquí está Gorky Volar, Héctor Vilche, Armando Bergalo. Era una época, digamos, de ruptura en el arte nacional, aunque, bueno, Gorky después al tiempo, en la década del 70, a mediados del 70, se va para Holanda, y el tipo de pintura que él hace se encuentra como un mercado en Holanda, que acá en Uruguay siempre lo que fueron las pinturas de vanguardia, o lo que se salía de lo que es una obra conservadora, en general no era muy bien aceptada, y por lo tanto tampoco era posible, factible, de venderse. Así que los sueños lúcidos de Gorky Volar están hasta fines de marzo, en la sala DODECA, en Carrasco, y vale la pena acercarse a ver esta muestra interesante, un artista muy particular. ¡Gracias!